Rado que ya está todo bien, señoras y señores con ustedes Somos Música de aquí, avanza con esta agrupación que se llama Bañista Lunar, bienvenidos Buenas, buenas tardes ¿Cómo están? ¿Bien? Ahora me alegro Bueno mi gente, un placer Y aquí estamos Buenas tardes Gracias. 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 Está lloviendo. Les diría que se acercaran porque pues, ya hubo como... Falta el calor humano. Pero bueno, si quiere mojarse adelante. Bueno, nosotros el año pasado, prácticamente hace como un año, lanzamos nuestro primer álbum de estudio que se llama El año de la rata. Y pues finalmente poder tocarlo pues es una bendición, entonces prácticamente íbamos a tocar el disco. No en orden, pero pues, ajá. Entonces espero que lo disfruten. Bueno, esta canción me la quiero dedicar a mí mismo porque hay tiempos de cambio. Esa canción se llama Metamorfosis. La canción es la canción. No en orden. Esa canción se llama Metamorfosis. En orden, lo es el libro de la canción, y voy a convertirte en un disco. Y yo, en orden, lo contigo la canción. Quiero decir, esta canción se llama Metamorfosis. De mi ser filtro ve flores atrás Mira por tu piel ya no soy ese aquel La huyo surgió lejos de aquí Miro al caracol y vivo muy mal por ti Yo estoy muy bien angustia y dolor Me damos por ti su espada mejor Limpio de mujer El episma te arrastra muy bien Veo que dejaste atrás Sáncanos sin trabajar Capullo suyo viejos de aquí Miro al caracol y vivo muy mal por ti Yo estoy muy bien angustia y dolor Metamorfosis es para el mejor Miro al caracol y vivo muy mal por ti Miro al caracol y vivo muy mal por ti Lluvia cae en mi dolor Mientras tanto no me siento muy bien Lluvia cae en mi piel Mientras tanto yo me siento muy bien Mira por tu piel Ya no soy ese aquel Lluvia cae en mi piel Gracias Pura bulla definitivamente Firme Oigan si me frustra verlos así Yo quiero estar acá Maldita sea Pero bueno Gócenlo Qué chévere Y gracias a la gente que nos invitó A todas las personas involucradas De verdad gracias Un aplauso para todas las personas Por fin Por fin Por fin Por fin Montar eventos no es fácil Bueno También es cuando uno está inseguro Lo que sea Lo que sea Prácticamente Entonces por eso se llama 50% De verdad es cualquier momento Perfecto No me quito ni quieres, no me apito No te caes, no te cuesta Ya desde el reino tengo en cuenta Tu aclar, tu aclar Quiero contar tuve, voy a llevar ¡Suscríbete al canal! 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 los sectarismos en la música y como el tono, la verdad, y por eso vamos a tocar esta canción llamada Pampaniscos. Pampaniscos Pampaniscos Sin necesidad De combatir mi árbol a especies que no son igual a mi afán de sobresalir soy un monólogo ay por favor me deja mi espacio para ser por favor por favor por favor porque aquí no no necesito me deja mi espacio para ser por favor 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 amén esta canción se llama canción de amor en grudín en grudín ah no 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 Es muy bonita esta canción Viento en las huellas que juntos dejamos Como pasos en la arena caminando con ejemplos de tu lado Un mal volando, sí La historia es hora de escribir aquí En papelitos hechos de marfil No es necesaria intervención Es muy bonita esta canción La historia es hora de escribir aquí En papelitos hechos de marfil No es necesaria intervención Es muy bonita esta canción Viento a tu lado Luces de mi agrado Y si vamos a arrancar con el pescado Y a pasear por el puerto Tú ni la mano, sí Ah, ah ¡Gracias! 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 Bueno, esta canción me gusta mucho. Probablemente es mi favorita del disco. Probablemente... Se llama Partiendo. Bonito, quiero decirlo. ¿Qué es lo de mi libro? ¿Qué pasó? No sé mi gusta de aquí. ¿Y si se te lleva a verbas? ¿Qué pasó? Procuro salirme de mi pasión, no dejaré dormir Quiera la luz que acompañara en esta soledad de nada Ahora estoy en tu ilusión, en un tocador Estoy aquí, no me puedes ver No importa, ya me voy Voy partiendo No importa, ya me voy No importa, ya me voy No importa, ya me voy Estoy aquí, no me puedes ver No importa, ya me voy 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 No importa, ya me voy